Gracias a todos una vez más por estar aquí conmigo bienvenidos y entonces vamos a trabajar con esta casa la foto me la envió Joshua González y me comenta que le gustan las bromelias entonces vamos a utilizar esa planta en este jardín y vamos a hacer que sea una de las más protagonistas aquí fíjate que el jardín tiene este movimiento hacia arriba verdad está como levantadito eso me gusta porque en la ubicación de las plantas es más fácil tú poder ver y disfrutar de todo el jardín porque no hay tanta competencia porque una queda más arriba de otra aún así que está en ese ángulo que está levantadito yo quiero hacer una como que una meseta ya arriba porque ahí voy a crear una plataforma y para eso hago ubico todas esas rocas ahí y relleno con tierra con sustrato arriba porque voy a hacer esa plataforma en esa plataforma voy a poner plantas que obviamente van a caer la sierra pues caen hacia abajo nadie cae hacia arriba no joda bien una cosa en el jardín es que cuando tú estás trabajando en un jardín lo primero que tú vas a estar ubicando son los elementos pesados o los elementos altos o grandes verdad como las palmas en este caso como la roca qué más voy a hacer bueno al otro lado voy a poner una roca para hacer un contrapeso visual verdad ya ahí pues lo que voy a poner es a ubicar la palma macalto una palma perdón multitronco muy bonita no es muy maciza no es maciza dejémonos de pendejada no es maciza es sencillita es delicada y tú define cuántas cañas cuántas palmas tú quieres que crezcan porque obviamente va a seguir creciendo otras que tú haces las cortas las que no quieras y las cortas abajo bien bonitas bien allá como plantas de fundamento voy a poner la taberna montana me gusta la taberna montana porque tiene estas hojas de este verde lustroso muy un color verde muy intenso y tiene unas flores que aunque aunque sencilla son muy bonitas y tienen un blanco muy muy puro muy lindo ya en el frente voy a poner dieguito y ese dieguito lo que me gusta es que eventualmente va a caer entre las rocas el aire va a caer así bien bonito bien delicadito se va a ver muy natural ese dieguito viene en tonalidades como el rojo el amarillo el blanco fucsia rosado y ese color que no conozco y por eso me gusta entonces lo tenemos ahí ya en ese punto el jardín está chévere pero como le dijimos a joshua que íbamos a estar poniendo bromelianos podemos fallarle vamos a ubicarle al frente de ese grupo de rocas cortamos la grama claro si yo voy a hacer un jardín y la grama está nítida que no hace falta reemplazarla pues yo la dejo si no pues obviamente la grama es el último elemento que yo voy a sembrar bien ahí entonces pongo este fuerte apache para que me sirva como ola como límite ahí y ahí voy a poner otros troncos más para entonces ir poniendo ese grupo de bromelia que crezca ahí voy añadiendo otra ese grupo son principalmente neoregelias ok son muy buenas para este tipo también de ambiente y desarrollan unos colores muy intensos también tengo ahí una que está por aquí está que está aquí que es una acnea voy a poner en el otro lado una alcantarria imperialis es enorme y de nuevo si tú eres si a ti te gustan las bromelias bunganá esa va a ser una de las que te va a gustar esa es mejor dicho la reina de la reina también voy a poner en esa misma área estos lirios de playa y menocali y litorali porque son blancos también son variegadas esta es la versión variegada y me gusta porque hace mucho juego con con la taberna montana verdad por el tipo de flor el color de la flor que tiene ahí al lado en esa esquinita vamos a poner una mea verdad también para como amantes de las bromelias crear tu propia colección ok bien y yo voy a hacer ahí yo tengo bromelias acá con un grupo de rocas tengo lo mismo acá y yo quiero enfatizar ese movimiento y lo puedo hacer con con sembrando este cobertor jardín de maní de jardín verdad y fíjate que lo estoy ubicando abajo por lo general yo lo voy a poner próximo a las plantas que tengo allá a las manchas de plantas que tengo allá pero en este caso lo quise poner abajo porque creo otro tipo de textura y creo otro tipo de imagen de forma y fíjate como el maní crea ese movimiento y como arropa a las rocas en el otro lado acá y de blamen me parece súper chévere amarra todo el jardín y a la misma vez le da movimiento bien esa es una de las tantas versiones que podríamos hacer de este jardín ahora ahora otra opción sería vamos a eliminar vamos a sacar unas plantas de aquí para que estas plantas de aquí una opción sería mira me creció un lugar milagrosos aquí llena el nombre odiando que es el lugar se llama ahora terminalia buseras bien ok voy a ponerle el fuerte apache acá fíjate los troncos en el medio para que para que me sirvan de soporte a las bromelias que están en el medio lo puedo seguir rellenando de tierra bien y pongo entonces mi masa de bromelias y voy a poner la acné a por detrás para que esté en el boncha y en el grupito ahora en el otro lado donde estaban ante las bromelias a yo ahí yo abro ese espacio abro acá entonces vengo y acomodo unas zicas revolutas de nuevo lo que me gusta de ellas es que el verde el color verde intenso que tiene que me combina muy bien con el verde de la taberna montana bien otra cosa es que es una planta de fácil mantenimiento dejo de tanto evita que tenga encharcamiento eso sí que no le gusta a ella y en esa área vas a ponerle para darle un toquecito más fino el mulch verdad para los chips los los pedazos este de madera triturada trata de que sea natural me gusta a mí me gusta más natural esos rojos intensos saben como que mejor no digo lo que pienso bueno seguimos pues esos son los jardines que yo haría entre las miles de versiones que se pueden hacer aquí bien está ese que es la primera opción y vamos acá por favor las tabernas montanas no las macheteen haciendo las cuadras se ven feas con cojones corta darle una poda selectiva y esa ramita que está sobresaliendo mucho la lleva entre donde van saliendo las dos la cortas ahí arriba si está saliendo flor pues no la cortas la deja eventualmente esa poda hace que ella sea más arbustiva chévere el dieguito lo cortas con estas tijeras que son largas chan 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 los recoges y lo puedes sembrar en otro lado que va a pasar ese que dejaste allá boom se renueva bien brutal y crece bien chulo aquí pues si no viste la mira la roca es el mantenimiento jodiendo ok las bromelias que es lo que yo hago si yo tengo esas bromelias en árboles yo no las limpio yo las dejo tal cual porque me gusta ese look natural si la tengo en un cero como éste pues si entonces por ejemplo está que están aquí de la las hojas secas de la acmea se las quitaría básicamente y cualquiera otra que esté por aquí la bromelia una de las virtudes que tienes que como echa hijos por los lados una vez termina su floración tú sacas la planta madre les separa a los hijos y los espetas y los ponen de nuevo allí que créeme eventualmente va a tener muchas bromelias puedes regalarlo puedes acomodarlas en otras áreas del jardín es una planta muy fácil de cuidar por lo general ellas son de son epífitas están en los árboles no es una planta parásita es una planta en este caso yo tengo aquí la gran mayoría de todas estas que están por aquí son neoregelias esta es una especie de acné a como la blanquetiana que está una en el otro lado y de nuevo esta es una bilbergia me parece que es una aleluya no aleluya como de los que van a la iglesia sino aleluya que sea el nombre que le pusieron bien en una bromelia cristiana qué más te digo ok la otra cosa es que este cerquillito que está aquí entre el maní y la grama mantenlo definido para qué para qué o sea con un machetito con un trimmer de esto que tiene como una tijera pam 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 tú le das y corta y evita que la grama pase el área del maní y el maní pase al área de la grama que manténlo separado y definido ese cerquillo ahí ok entonces esta es una de las versiones la primera versión y está acá con el ficus milagrosus en la otra versión te cuidas pasala rico dios me los bendiga chaitos bye bye